Este es un asunto que queremos exponer, hablamos de igualdad entre hombre y mujer Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver Trabajamos en el mismo puesto para ganar el jornal, las mismas horas y tareas lo hacemos igual Solo pedimos algo que consideramos normal, acabar de una vez con esta brecha salarial Mirando al cielo para romper el techo de cristal, no hay chicas en cargos de responsabilidad Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno, ¿ves normal que no haya juezas en el Tribunal Supremo? Creemos que debemos poner hasta lacra freno Hablamos de igualdad, es un estado de derecho, la gente teme el cambio y aún nos queda un buen derecho Es hora de convertir tantas palabras en ellos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades Hombre o mujer, no importa lo que sea, hasta final es solo un cuento, no de eres y princesas En fiestas de colegio, escuchando requetón, con letras que dejan a la mujer como un mojón Luego nos preguntamos si falla la educación y por qué cuesta tanto cambiar esta situación Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos Somos iguales, bajo el mismo techo, oportunidades, trato y derechos Si decimos esto, es porque lo vemos, hombres y mujeres, ni más ni menos 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 Gracias.